Hola, hola. Para los que no me conocen, mi nombre es Carla y les doy la bienvenida a mi canal. Respondiendo preguntas que dejaron en el video de Buseca, hoy cocinamos juntos el mondongo para que quede súper tierno, sin olor desagradable y en sólo tres pasos. Antes que nada, en el primer paso, vamos a necesitar comprar un mondongo tripa, pancita o callo, como lo dicen en varios países. Déjame en comentarios cómo lo dicen en tu país. Que sea chico, para que sea más tiernito y que no tenga ningún tipo de mancha, bien blanquito. Luego de eso le vamos a retirar la grasa visible y lo vamos a dar vuelta. Y lo vas a colocar en una olla con abundante agua. A esta agua yo le agregué media tacita de vinagre, una cucharada de sal, un poquito de pimienta. Si no querés utilizar vinagre, también lo podés reemplazar con dos cucharadas soperas de bicarbonato de sodio. Dos hojitas de laurel. Esto va a ayudar a quitarle el olor desagradable al mondongo. Y lo vas a colocar a cocinar aproximadamente una hora. Luego de esto vas a retirarle el agua y vas a colocarle agua limpia. Nuevamente media tacita de vinagre o dos cucharaditas de bicarbonato de sodio. Y esto lo vas a repetir hasta que quede así, ¿ves? Bien tiernito y sin ningún tipo de olor desagradable. Por supuesto que el agua de cocción se desecha. Y está listo para preparar escabeche, callos, estofados, guisos, bucecas, mondongo a la española y muchas preparaciones más. Dejame en comentarios si lo haces así. Y súmate para más recetas como esta. Chau chau.